En Final Boss Project hemos podido probar en exclusiva Demon Crash. Y antes de que salga la demo en el Steam Next Fest, te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarla. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Demon Crash es un juego desarrollado por Reverting Castles. Este nos pone en la piel de Kenzo Yagimoto, que debe defender su hogar de un mal sobrenatural que regresa del pasado antiguo. Es aquí cuando tendremos que dominar las artes armamentistas del clan Yagimoto para salvar a nuestra querida aldea, que por cierto se llama Gochima, de las ardientes espadas del señor de la guerra Nezumo. Y evidentemente de los oscuros secretos que esconde su fortaleza oculta. La demo que hemos probado abarca un nivel entero. Y ahora os voy a detallar cómo funciona el juego. Estamos ante un juego 2D con estilo arcade pero con un combate muy pulido. Nuestro personaje puede atacar con dos tipos de arma, una más corta y luego un palo que le permite salvar largas distancias. Y además goza de un gancho con el que puede alcanzar enemigos en la distancia o incluso hacer un poco de parkour. A partir de aquí el juego se divide en dos claras opciones. La primera opción son secciones de plataformas complicadas que además de tener algún que otro puzle, están interconectadas con oleadas y oleadas de enemigos. Además de todo eso, para poder aprovechar todo el potencial y no verte superado por todos los enemigos, cuentas con la ayuda de los aldeanos que tienes que rescatar para que te ayuden en combate. Eso sí, estos serán bastante débiles, por tanto, si no los ayudas te quedarás solo ante un montón y un montón de enemigos. Como os digo, los niveles tienen mucha verticalidad pero apuestan por la acción. Ya se viene a ver que nos espera un juego con unas plataformas muy ajustadas donde un fallo te manda a la casilla de salida. Lo bueno, como os digo, es que el juego tendrá varios modos de dificultad. Y en este caso nosotros, en la demo, nos hemos dado cuenta de que cuando nos matan, volvemos justo a la última pantalla. En tanto que los niveles están separados por secciones pequeñas donde normalmente tendrás que activar algunos interruptores, luchar contra oleadas de enemigos y superar algunas plataformas. Al final de cada nivel, te vas a encontrar con todo un ejército enemigo y además de todo eso, un boss bastante difícil que tiene muchos patrones de ataque y además, si vas a saco, no lo vas a poder vencer. Es aquí donde entran las habilidades del jugador, en tanto que podemos romper escudos, utilizar el gancho, utilizar el palo, evidentemente la katana y tener mucho cuidado de los enemigos a distancia. Por tanto, como os digo, es un arcade. Lluvia de balas con un montón de enemigos, pero además con una dificultad que promete ser bastante desafiante. En definitiva, esta demo de Demon Crash nos ha gustado bastante y creemos que el juego tiene muchísimo potencial. Abajo podrás encontrar el enlace de Kickstarter y evidentemente la página de Steam. Si queréis ayudar a los desarrolladores, os recomiendo añadirlo a la lista de favoritos y evidentemente, dentro de lo que podáis, apoyar la campaña de Kickstarter compartiéndola con todos vuestros amigos. Como os digo, Demon Crash promete ser un arcade plataformero en estilo pixelart desafiante y con unas plataformas que nos van a poner los pelos de punta.